No, Cristina, aunque sea alguna gota. Buenos días. Buenos días. Lo cierto es que sí que llegamos al miércoles con algunas novedades en el tiempo. Novedades que se traducen en un importante aumento de la nubosidad en toda la región. Nubes principalmente de tipo medio y alto, a las que habrá que sumar esas otras de tipo bajo, que durante la mañana serán más compactas en el litoral mediterráneo y en el estrecho, donde sopla el levante moderado y donde es probable que se produzcan algunos chubascos tormentosos que puntualmente pueden ser fuertes y llegar acompañados de barro. Las temperaturas máximas además bajarán de forma generalizada y localmente notable.